Nos hemos reunido para entregar el beneficio obtenido con el décimo roscón solidario que organizamos el día 4 de enero en la plaza por parte de la hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Virgen de la Palma, Reina de los Mártires. El beneficio ha ascendido a 1.710 euros. Se vendieron un total de 1.015 raciones, con lo cual hemos superado muchísimo las expectativas que siempre esperábamos llegar a las 900 o así, pero se ha superado, y hemos llegado a 1.015. Ha habido también unos 90 euros de donativos dados directamente por la gente en la caja, y eso ha ascendido a un total de 2.030 euros, más 90 de los donativos, que ha habido que quitar unos gastos, porque, claro, como ya la cantidad de chocolate y de roscones que se necesitan supera a lo que las empresas nos donan, pues ha sido necesario 60 roscones y 150 tortas y 12 bizcochos, de los cuales hemos comprado 20 y 55 litros de chocolate. Entonces, claro, eso hace de que tengamos unos gastos de 300 euros con 35 de esas compras, y de toda la preparación de homenaje, servilletas, fuegos y tal, pues 112,50. Hacen un total los gastos de 412,85, que si se lo quitamos al total vendido, pues el beneficio obtenido es de 1.710 euros netos. Si queréis algún detalle más que os pueda dar y que me lo sepa. La verdad, solo que no digas si estáis contentos con la respuesta. Sí, estamos muy satisfactorios porque hemos superado en un 20%, hemos aumentado en un 20% la participación de la gente. Entonces, eso es lo que da el beneficio y lo que nos da a nosotros la satisfacción. Estamos muy contentos. La tarde acompañó, el día no fue demasiado frío, no llovió y la causa, pues, creo yo que a la gente le llenó mucho que fuera para la plataforma de ayuda Álvaro, que es un niño de Valdepeñas, y yo creo que a la gente le ha sensibilizado más que en otras ocasiones. Nada, darle las gracias, siempre las gracias, mucho las gracias y ya está. Muy agradecido de todo. La gente ha colaborado mucho y, nada, gracias a todos. Gracias.